Viviana se disfrutó bailar por un sueño. A ver. ¡Bueno! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Vamos, baby! ¡Bueno! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Tita, les mando un beso a Tita y a Lore, tan hermosos los dos. ¿La pasaste bien ahí? La pasé, fue una mezcla de emociones. ¿La arrancaste con el UF? No, 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 porque en realidad la pasé muy bien, la pasé muy bien en la pista, me sentí muy bien tratada, disfruté, pero el proceso, poder descubrir mi bailarina, llegar al momento en que tenía que mostrar cada coreo, hubo momentos donde realmente me largaba a llorar y decía, chicos, voy a renunciar. En esta, por ejemplo. En esta hubo dos. Ese es muy difícil. En esta y en otra que fue el shuffle, que es la cosa. Muy difícil. Claro. Dije, chicos, yo les voy a renunciar. Y aparte el ego del artista que pares y a veces no pares, te digan, sí, estás bien, tenés un tres, un cuatro. Debe ser terrible, demoledor. Vos sabés que eso no, no. No te jodió tanto. No me pasaba por ahí. No, no, no. Sigue la dificultad cuando sentías en la limitación. La dificultad es que realmente ese momento de aprenderme la coreo, yo además estaba haciendo una gira con el Tano Rani. O sea, que ensayaba re poco. Y con Tito habías tenido, con el muchacho Tito. Llegó, pasé. No pasó nada. Ah, no, era un juez. Un ratito. Era un ratito. No me ha pasado nada todavía. 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 ¿Y este tipo de exposición te incomodó? Porque es distinta a la de una novela. Más mediática. No, pero tiene que ver con, claro, con esto de que me gusta buscar nuevos desafíos y salir de mi zona de confort. Lo necesito. Y además lo manejaste muy bien. Digo, yo recuerdo, no noté situaciones incómodas, digo, ni ningún lío, ninguna pelea, al contrario. Era bueno, esto que se alimentaba de la... Sé que no es tu estilo, además. No, no sabríamos. Si hubiese sucedido algo así, seguramente me hubiese ido. Pero jugábamos más con la idea del romance, ¿no? Entre ustedes que otra cosa. Que eso surgió, perdón. Fue así una... ¿Lo tiró Marcelo o lo dijo Pampita? No sé cómo fue que nosotros lo escuchamos en la pista por primera vez, nos miramos con Tito y dijimos, seguimos. Y nos empezamos a bailar y a jugar. Y nos empezamos a bailar y, pero...